Buenas tardes, honorables diputadas, honorables diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ocupen sus curules, por favor. Ciudadana Secretaria, sirve a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano Subsecretario, sirve a hacer lectura al acta de la sesión ordinaria del pasado día martes, 7 de mayo de 2024. Sesión ordinaria número 21, acta número 25. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría de la existencia del quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y de los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente... Subsecretario, no se escucha. Por favor, suban el volumen del sonido del subsecretario. Gracias. Retomo, presidente. Adelante. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 2 de mayo del presente año... Demasiado volumen, májame un poquito de volumen al subsecretario, por favor. Adelante. Procedo, presidente. El presidente solicitó del subsecretario la lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 2 de mayo del presente año. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente pidió de la secretaria la lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales indicados en lista anexa solicitando permiso para ausentarse e incorporar a su suplente respectivo. Segundo, comunicación suscrita por los presidentes de las comisiones permanentes de desarrollo social integral, diputado Rodolfo Crespo, y de economía, finanza y desarrollo nacional, diputado Jesús Faría, mediante la cual remitieron el informe del proyecto de ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista. Las diputadas y los diputados aprobaron la urgencia reglamentaria del mencionado proyecto de ley para fijar su segunda discusión entre los asuntos del orden del día. Luego de concluido los asuntos con relación a la cuenta, el presidente dio el derecho de palabra para punto de información a la diputada Buzzi Galeano y a los diputados Alberto Alvarado y Jesús Farías. Finalizadas las intervenciones sobre los puntos de información, el presidente solicitó de la secretaria la lectura de la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Primero, segunda discusión del proyecto de ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista. El presidente dio el derecho de palabra a los diputados Diógeno Linares y Jesús Farías, los cuales resaltaron los avances que trae esta ley para la seguridad social y el apego a los principios de justicia social y de justicia tributaria. Luego de concluidas las intervenciones, el presidente solicitó de la secretaria la lectura de artículo por artículo, títulos, capítulos, espígrafes, acápites y la disposición final única del mencionado proyecto de ley para la consideración de las diputadas y de los diputados. Sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. El presidente declaró sancionada la ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista y la remitió al Ejecutivo Nacional. Segundo, proyecto de acuerdo en repudio a la incursión terrorista frustrada denominada Operación Gedeón por las costas de los estados La Guaira y Aragua. El diputado Manuel Hernández presentó el proyecto de acuerdo. Sometido a votación, resultó aprobado. Agotada la agenda del día, el presidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretario. En consideración, las honorarias diputadas y los honorarios diputados que estén a favor del proyecto de acta presentado, leído por el subsecretario. Sírvese a manifestarlo con el señal de costumbre. Queda aprobada el acta. Ciudadana secretaria, por favor, sírvese a dar lectura a la cuenta. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Esto es en la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a dar espacio para intervenciones, puntos de información de las diputadas y los diputados, opiniones, debates. Dejo en la derecha la palabra al diputado Pedro Lander. Muchas gracias, señor presidente. Además, miembros de la Junta Directiva, diputadas, diputados y pueblos que nos escucha y nos ve a través de los medios de comunicación. He pedido este derecho de palabra como integrante de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación para recordar y celebrar que hoy, un día como hoy, el 14 de mayo de 1915, nació en Caracas un rayo de luz que iluminó el arte venezolano con luz propia. Se trata de César Rengifo, artista integral, defensor de la patria, militante comunista, reivindicador de los explotados y oprimidos, cultor de nuestra historia y de nuestra identidad nacional. La trayectoria artística de Rengifo ha sido objeto de merecidos reconocimientos y homenajes que aún hoy se hacen presentes. En el 1954, en el 15º Salón Oficial Anual del Arte en Venezuela, le fue otorgado el Premio Nacional de Pintura, igual el Premio Arturo Michelena en el Salón Oficial y el Salón Arturo Michelena. En el 1980 fue condecorado el Premio Nacional de Teatro de Venezuela y eso fue unos meses antes de su partida. Y en el 1981, un año después de su fallecimiento, el Ateneo, el entonces Ateneo de Caracas, creó el Premio Latinoamericano de Investigación César Rengifo. Ese mismo año, 1981, en el casco histórico de Petare, municipio Sucre, del estado Miranda, fue inaugurado un teatro que ostenta su nombre con un montaje de una de sus obras, las mariposas, las mariposas de la oscuridad, que formaron parte del elenco unas extraordinarias figuras de la escena nacional, como Mirta Borges, William Moreno, Raúl Medina, Luisa Mota, Carlos Carrero, bajo la dirección de Armando Gota y el mozo Pedro Lander como asistente de dirección. En el 2007, la Alcaldía de Caracas, a través de la Fundación para la Cultura y el Arte y las Artes Fundarte, hace la convocatoria del Premio Nacional de Dramaturgia César Rengifo. En el 2011, se inauguró el Boulevard César Rengifo, en el sector El Cementerio de la Parroquia Santa Rosalía de Caracas, por el alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez, actual presidente de nuestra Asamblea Nacional. En el 2013, por iniciativa del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, se crea el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes César Rengifo, el cual tengo el honor de presidir. En octubre del 2014, el presidente Nicolás Maduro decreta el año 2015, centenario de su nacimiento, como el año de la cultura popular César Rengifo. Y en el 2016, sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional, junto a otro héroe civil y artista señero de la República, Armando Reverón, en un acto encabezado por nuestro presidente Nicolás Maduro. Fin, la obra artística de César Rengifo, fue vasta. En sus pinturas, en sus obras de teatro, en su poesía, en su ensayística, siempre estuvo presente el pueblo. Sus sufrimientos, sus luchas, sus esperanzas, sus expectativas, su historia, su idiosincrasia. En esta nueva celebración del natalicio de César Rengifo, enarbolamos una vez más sus inmortales banderas, su amor por la vida y su amor por el pueblo, su rebeldía, su militancia, su patriotismo y su arte lleno del polvo de los caminos venezolanos y las ansias y las batallas históricas de los irredentos. Hoy le vamos a rendir un sencillo pero sentido homenaje al elenco estable del movimiento de teatro César Rengifo en el Teatro Bolívar de Caracas a las 5 de la tarde. Venceremos este 28 de julio y viviremos y seguiremos luchando por tus sueños, César, que son los sueños de todos los patriotas que nos encontramos aquí esta tarde en este recinto y que nos están viendo por los medios de comunicación. ¡Que viva el arte revolucionario! ¡Que viva César Rengifo! ¡Que viva nuestra patria querida! ¡Muchísimas gracias, Presidente! ¡Gracias! Este joven muchacho, Pedro Arander, todavía tira sus 90 millas en la recta. Voy a dar en el derecho de palabra al diputado Leonel Muñoz. Micrófono para el diputado, por favor. Señor Presidente, compañera vicepresidenta, diputadas y diputados. Un día como hoy, pero hace 211 años, se dio inicio a lo que la historia escrita conoce como la campaña admirable. Con ella, cuatro meses después, en agosto de 1813, entraría un ejército comandado por el para entonces brigadier Simón Bolívar a Caracas y comenzaría así el breve tiempo de nuestra llamada Segunda República o Segunda Patria, como se le menciona en algunos documentos de la época. Tal acontecimiento dio continuidad a la etapa más costosa, socialmente hablando, de nuestra larga guerra de independencia. Recordar este hecho hoy, diputadas y diputados, no es sólo conmemorar una de las fases más críticas de nuestro intenso, complejo y difícil proceso de independencia. Es también recordar cómo nuestro pasado histórico va más allá de nuestras fronteras actuales al incluir espacios como, por ejemplo, el antiguo Nuevo Reino de Granada, con el que más tarde integraríamos la República de Colombia, siendo Venezuela uno de sus departamentos después de 1819 y hasta 1830. Sirva este recuerdo para rendir homenaje a los neogranadinos que ofrendaron su existencia en la campaña admirable por restaurar en aquel año de 1813 la vida en República en Venezuela. Pero recordar la campaña admirable es comprender también la significación histórica de que en Venezuela, luego de elegir diputados en aquel 1810, se declaró la independencia y se promulgó la primera constitución de toda la América Hispana, que fue nuestra constitución venezolana de 1811. De modo que, como es sabido, en nuestra tribuna parlamentaria nació Venezuela y nació el constitucionalismo de toda nuestra América. Y esa soberanía, esa autodeterminación, esa independencia y esa vida en República tuvo que ser posteriormente defendida en los campos de batalla. Eso se hizo apenas declarada la independencia ante las primeras reacciones en su contra y se hará luego bajo diversas conducciones en Oriente y Occidente de nuestro mapa, conducciones entre las que cabe destacar hoy la de nuestro Simón Bolívar. Sirva este breve recuerdo como homenaje a quien supo leer críticamente el ocaso de la Primera República para conseguir los pertrechos y las voluntades que hicieron posible ver de nuevo a Venezuela libre de toda dominación extranjera. Finalmente, señor presidente, colegas diputadas y diputados, rememorar hoy el inicio de la campaña admirable en 1813 es ratificar el compromiso indeclinable y permanente de nuestra Asamblea Nacional con el fortalecimiento de la conciencia histórica de toda Venezuela. ¡Que viva la patria! ¡Viva! Muchísimas gracias, querido diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Buenas tardes, plenaria. Este punto de información es para informarle a esta Asamblea Nacional en nombre del Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela con China la extraordinaria gira que sostuvimos por invitación de la Asamblea Popular Nacional al gigante asiático del 22 de abril al 30 de abril. Empezamos la gira en Beijing. La Asamblea Popular Nacional nos giró la invitación desde enero de este año y fui acompañado por una delegación del más alto nivel político ideológico. Me acompañaba el vicepresidente Rodolfo Zan del Grupo Parlamentario, me acompañaba el diputado Fidel Madroñero, me acompañó la diputada Carola Chávez, me acompañó la diputada Gina Hun y por el bloque de la oposición democrática el diputado José Gregorio Correa. Llegamos a Beijing y tuvimos una extraordinaria recepción por la Asamblea Popular Nacional. Nos recibió el vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional. Ahí nos explicaba que este año, y traía colación, cumple Venezuela y la República Popular China 50 años de relaciones diplomáticas, 50 años de historia, 50 años de remar, y llegábamos a una conclusión juntos con el vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional. Decíamos, sí, 50 años de cimiento, 50 años que lo recibimos elevando nuestra relación a toda prueba y a todo tiempo. Pero llegamos a la conclusión de que los próximos 50 años serán los 50 años del modelo socialista de la humanidad que propondemos China y Venezuela. Que China ha llevado adelante a través del socialismo con particularidades chinas. Luego nos recibió el presidente del Grupo Parlamentario, la contraparte de la Asamblea Popular Nacional, y nos hizo una exposición de más de tres horas de cómo, desde la reforma y la apertura de finales de los años 70, ellos hicieron los cambios en su marco jurídico que permitieron el gran salto económico que pone a China a la vanguardia de la economía mundial. Y que permitió, y no es poca cosa decir, los hermanos y hermanos diputados y diputadas, sacar a 800 millones de personas de la pobreza. Ese es el modelo que nosotros hemos visto que Venezuela debe traer lo que se puede adaptar a nuestro país. Luego fuimos a Chandón, a la provincia de Chandón. Ahí tuvimos un encuentro con empresarios, acompañados del ministro Castro Soteldo, los gobernadores de Anzuategui y de Monagas, estados que se han hermanado con la provincia de Chandón, la provincia más agrícola de China, produce el 16% de todos los productos agrícolas de China. Tiene 102 millones de habitantes. Y ahí empresarios chinos manifestaron su interés en la creación venezolana de zonas económicas especiales, el proyecto de zonas económicas especiales. Luego fuimos a Shanghai. Ahí nos recibió también la asamblea de la ciudad de Shanghai. Tuvimos una extraordinaria reunión, muy ideológica. Grandes líderes del Partido Comunista de China. Y luego fuimos a la ciudad de Shenzhen. En Shenzhen vimos uno de los milagros. Shenzhen era una ciudad pescadora de 12 mil pescadores. Hoy es la ciudad tecnológica de China con 12 millones de habitantes. Fue la primera zona económica especial decretada por el presidente Deng Xiaoping. Y hoy la vemos pujante. En cada esquina hay una empresa de tecnología. En cada esquina hay un centro de investigación científica. En cada esquina hay una industria, una fábrica, una construcción. Hay taxis que lo maneja ya la inteligencia artificial de manera remota. Tú te montas y no hay conductor. Entonces, ya para concluir este punto de información, yo les traigo dos reflexiones. La primera reflexión es que yo creo que ese es el socialismo. Ahí estamos viendo el éxito del socialismo, con particularidades China, que ha logrado apuntalar la economía, hacer crecer el Producto Interno Bruto, llevar a un país que venía pasando necesidad en 40 años a ser la primera potencia del mundo, no imperialista, no colonialista. Una potencia de paz, una potencia de inclusión. Y hoy liderada por el presidente Xi Jinping. Yo creo que nosotros tenemos que mirar a China. ¿Cuál es el modelo que nosotros queremos traer a Venezuela? El modelo occidental. El modelo de los Estados Unidos. Un país de 150 años que no ha sacado de la pobreza al 20% de su población, de la pobreza extrema. 30% de su población es pobre y vive en condiciones desiguales. O el modelo chino que sacó a 800 millones de personas de la pobreza. Esa es la primera reflexión. Y la segunda me la hacía mi hermana querida, la diputada Carola. Ella me decía, ella tuvo la oportunidad de estar dentro de los Estados Unidos, de estar en Europa, de repente escuchando el sueño americano. Disculpa que te refiera, Carola. Y me decía, no es un sueño, Nicolás. Es una pesadilla. China no es un sueño. China es una certeza. China es la certeza de economía, de socialismo, de política, de democracia profunda que ha sido llevada a cabo por el Partido Comunista de China. Así que este es el pequeño balance que quería hacer a la plenaria. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado. Muchas gracias, Diputado. Muchísimas gracias, querido Diputado Maduro Guerra. ¿Se va a cerrar? ¿Nadie más anotado en derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? ¿Se cierra? Señora secretaria, ¿se va a cerrar lectura al proyecto de orden del día? Primero, proyecto de acuerdo en repudio a la renovación de las ilegales e ilegítimas sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela por parte de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, primera discusión del proyecto de ley del café, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Tercero, proyecto de acuerdo en respaldo a la resolución de la Asamblea General de la ONU que otorga cambios significativos al Estado de Palestina dentro de la organización, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Cuarto, autorizar el nombramiento de la ciudadana Rosalba Lobué Antico como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Kazajistán, concurrente ante la República de Kirguiza y la República de Uzbekistán, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quinto, autorizar el nombramiento del ciudadano Radamés Jesús Gómez Azuaje como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante Malasia, concurrente ante el Reino de Tailandia y el Estado de Brunei, Darussalam, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en repudio a la renovación de las ilegales e ilegítimas sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela por parte de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el acuerdo del diputado Saúl Ortega. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Señor presidente, Jorge Rodríguez y demás miembros de la Junta Directiva, colegas diputados, me corresponde presentar este punto que tiene que ver con que el pasado 13 de mayo los dirigentes de la Unión Europea han insistido en mantener las sanciones contra nuestro país. Reflexionando sobre esto, uno se pregunta qué pensarán los líderes, promotores de la Unión Europea que aspiraba a ser un polo independiente de las políticas que se venían imponiendo en el mundo, ¿no? Y a veces uno reflexiona, si el imperialismo estadounidense necesita un patio trasero, yo creo que ya lo consiguió y es Europa. Definitivamente, esa derecha decadente... Esa derecha decadente, liderazgo que definitivamente no tiene nada que ofrecerle al pueblo europeo y mucho menos al mundo, trata de darnos a nosotros lecciones del ejercicio de la política. Ellos, por lo general, critican el modelo de democracia participativa que los venezolanos estamos impulsando vigorosamente en Venezuela y contraponen un modelo monárquico, un modelo decadente y que como, digamos, aspecto colateral viene un proceso de derechización y muy cercano a las tendencias fascistoides que fueron derrotadas precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Es tan así que, bueno, que se han llevado por los cachos el estado de bienestar que tanto le costó a la clase obrera europea imponer en los sistemas políticos europeos. Nos encontramos entonces que este liderazgo ha reafirmado su posición subordinada a lo que son las sanciones, que es una especie de bomba atómica contra la economía venezolana, contra el pueblo venezolano que los imperialistas estadounidenses pretenden imponernos a nosotros para torcernos la voluntad política, para arrodillar al pueblo de Venezuela. Pero en estos años se han conseguido con una firme resistencia de nuestros trabajadores y de nuestro pueblo que hemos ido derrotando una a una, cada una de esas más de 630 sanciones que están dirigidas precisamente a afectar el estado de bienestar que la revolución bolivariana le ha dado a nuestro pueblo. Hay una especie de manipulación que incluso es continuada porque nunca han levantado las sanciones. Yo soy de los que creo que no las van a levantar nunca porque esa es su política. Y eso, por supuesto, que nos ha llevado a nosotros a buscar un camino que es el que estamos implementando junto a los aliados de Venezuela para derrotar precisamente esa actitud hostil de los imperialismos y sus aliados, los colonialistas europeos. Estoy convencido que un nuevo mundo viene apareciendo en el nuevo orden internacional y definitivamente está marcando el fin de los imperialismos y de los colonialismos. Ellos no lo ven, pero el mundo está marchando y está cambiando. Por cierto, recientemente hubo una reunión muy importante de líderes de países que están planteando la defensa de la Carta de Naciones Unidas. Yo creo que ese es un paso importante porque la Carta de Naciones Unidas, así como otros instrumentos, son la lucha precisamente contra las pretensiones hegemónicas heredadas después de la Segunda Guerra Mundial. y definitivamente llegará el día en que podamos convertir que el derecho público internacional de verdad funcione y no la vergonzosa situación que estamos observando. Porque esta Unión Europea que nos está ratificando estas sanciones, ellos lo hicieron sobre una narrativa en la cual decían que en este país se violaban los derechos humanos. Y mire qué cosa, presidente, frente a la masacre que comete Israel con el apoyo de Estados Unidos y las naciones europeas hacia el pueblo palestino, no hay una opinión, es un genocidio, es una masacre. Entonces, hablarle de derechos humanos a Venezuela yo creo que le queda grande a los líderes europeos. Así que tenemos la necesidad de avanzar junto con los aliados en que vaya apareciendo un mundo más justo, un mundo de respeto con base al derecho internacional, un mundo definitivamente multicéntrico, pluripolar, como lo planteamos, como lo plantea la política internacional del país, nuestra política bolivariana de paz y que hoy en día compartimos junto con otras naciones del mundo. Así que voy a leer, pido permiso, presidente, para leer el acuerdo. Adelante, diputado. Solicitar, pues, de esta plenaria el apoyo de todos a esta expresión del Parlamento venezolano contra esas infames medidas extorsionistas y coercitivas de la Unión Europea. Leo, Asamblea Nacional, República Bolivariana de Venezuela, acuerdo en repudio a la renovación de las ilegales e ilegítimas sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela por parte de la Unión Europea. Considerando que el pasado 13 de mayo la Unión Europea acordó prorrogar las sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela y suspendió temporalmente las restricciones de viaje impuestas contra altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral en el marco del desarrollo de las próximas elecciones presidenciales en la nación. Que en la Unión Europea persisten sus prácticas abusivas por mandato del Gobierno de los Estados Unidos de América sin aplicar ninguna corrección en su errado intervencionismo contra la República Bolivariana de Venezuela obviando el rechazo internacional a las aplicaciones de estas medidas extorsivas que lesionan los derechos humanos de los pueblos y la soberanía de las naciones. Que estas medidas tomadas por la Unión Europea constituyen una nueva muestra de arrogancia neocolonial ilegal y hostil que va en dirección contraria al establecimiento de un programa de cooperación política social económica entre los bloques regional europeos y el Estado venezolano. Acuerda primero condenar categóricamente el anuncio de la Unión Europea de reinterar la ilegal política de sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela como medidas coercitivas unilaterales que violentan los principios y normas que rigen el derecho internacional y causa daño en el libre desarrollo de los pueblos. Segundo exigir el levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra el pueblo venezolano como mecanismo que interfiere en el libre desarrollo y en la garantía de los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas. Tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo dado y firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 14 días del mes de mayo de 2024 año 214 de la Independencia y 165 de la Federación y 25 de la Regulación Bolivariana. Así que abajo esta sanción y que viva el pueblo de Venezuela. Es todo presidente. Gracias. Muchísimas gracias al diputado Saulo Ortega por la fuerza por la sinceridad por la parcimonía con que presenta grandes verdades. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Gracias. Los castigos de los miembros de la familia cuando se portan mal algunos de sus hijos bien lo premia o bien lo castigan pero eso es cuando son de la familia. El jefe o jefa de la familia que por lo general es la madre la que se ocupa del castigo de la sanción de dejarlo sin ir al cine o sin ver televisión o ahora sin usar los equipos audiovisuales lo sanciona y lo castiga pero esa familia no es el de la casa de al frente ni el que tiene la casa más grande el que se ocupa del castigo porque cree que ese niño se está portando bien. Los venezolanos tenemos una oportunidad el 28 de julio todos de castigar o de premiar al gobierno al que el vecino de la casa grande cree que puede castigar porque castigando a ese niño castiga al resto de la casa como parte igual no distingue cuando hace ese castigo o esa sanción porque no lo hace para uno solo sino los efectos secundarios son para todos. Esa oportunidad del 28 de julio no me la puede adelantar el vecino de la casa grande sea del continente que sea de ninguno de los cinco continentes inclusive del mismo continente donde está la urbanización de la casa donde vivimos que es la casa americana y bueno y mucho menos el de europeo porque nadie puede venir a castigarnos los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos a nadie le duele más Venezuela que a los venezolanos eso no es verdad que a cubanos iraní americanos rusos europeos le duele más Venezuela que a los venezolanos este país nos pertenece a nosotros de los que pensamos distinto de los que queremos cambiar el gobierno de los que queremos de otra manera pero eso no me lo puede hacer otro que no seamos los mismos venezolanos en un proceso que ya tiene fecha que es el 28 de julio ni sanciones ni premios del extranjero el problema va a ser nuestro y lo vamos a resolver y ha sido entre nosotros no puede ser que salga un grupo de venezolanos corriendo porque no pueda resolver el problema en Venezuela un problema electoral tenga que pedirle al vecino grande que le venga a resolver los problemas de la casa pues ni a uno ni a otros ni al gobierno no quiero en Venezuela yo jamás quisiera ni un gobierno ni una oposición tutelada por el vecino grande o por el vecino pequeño o por otro que no sea solo por venezolanos por consiguiente nosotros nos unimos a el rechazo a la sanción en este caso la europea o de cualquier otro continente donde nosotros no podemos soportar ni tolerar que alguien de afuera nos venga a decir lo que tenemos que hacer nosotros ni siquiera dentro de la oposición es todo señor presidente por eso vamos a acompañar este acuerdo muchas gracias diputado hace seis meses los bárbaros los verdaderos bárbaros de la unión europea los bárbaros que son los tataranietos de quienes exterminaron 300 millones de abuelas y abuelos originarios de esta tierra se reunieron en su cónclave de pletórico de racismo pletórico de desconocimiento de la realidad del planeta actual absolutamente ni siquiera reconociendo el carácter desvencijado el carácter vetusto el carácter lastimero que ya esa institución tiene la llamada unión europea se reunieron y analizaron el tema de Venezuela la Venezuela que fue sometida por ellos a medidas absolutamente ilegales y reñidas con el derecho internacional pero para la que establecieron acciones asasmas brutales asasmas groseras asasmas canallas ustedes se acuerdan los jefes de estado los jefes de gobierno y los presidentes de países europeos en el año 19 después de la llamada estentoria de donald trump exigiéndoles hacerle un ultimátum al gobierno legítimo de esta república según nuestra constitución el gobierno del presidente nicolás maduro que dijeron si usted no convoca elecciones en los próximos siete días entonces europa romperá relaciones etcétera etcétera someterá a venezuela a sanciones y a medidas coercitivas casi todos esos gobiernos del signo que fueran algunos que se dicen socialistas por supuesto los conservadores los de derecha los de extrema derecha todos intentaron y lo hicieron un ultimátum al gobierno legítimo de venezuela y la respuesta del presidente maduro fue muy clara el 23 de febrero del año 2019 en el balcón del pueblo venezuela no se rinde ante nadie venezuela no se arrodilla ante nadie y maduro les dijo vaticinando el futuro ya veremos quién tiene que retractarse ya veremos quién tiene que meterse sus palabras por donde les quepa ya veremos quién no le quedará más remedio que bajar la service y tratar de pasar agachado usted ve ahora a los cancilleres de esos gobiernos en Europa a la mayoría de ellos no solamente enviando embajadores a venezuela que los retiraron sino haciéndose los locos con el tremendo papelón del año 19 si en 7 días usted no convoca elecciones ridículos imbéciles en ninguna parte de nuestra constitución dice que un país extranjero puede convocar elecciones en fechas que no están establecidas en el calendario constitucional y quedó perfectamente claro que nosotros íbamos a resistir como resistimos y también era muy claro para la gran mayoría de nosotros que los íbamos a derrotar que los íbamos a vencer como en efecto ocurrió los derrotamos los vencimos a todos esos perros falderos de Donald Trump a todos esos que se le arrodillaron a los designios del imperialismo norteamericano y que sirvieron como mandaderos como vasallos un continente que se precia de haber ostentado los imperios más poderosos de los siglos 18 19 y parte del siglo 20 ahorita no tiene ninguna otra categoría que la de perro faldero del gobierno de los Estados Unidos de América no le queda otra categoría como bien dijo Saúl pero hace 6 meses se reunieron y decidieron sobre Venezuela suspender una sola de las innumerables sanciones que tienen contra venezolanas y venezolanos de bien decente respetables ustedes saben cuál fue la sanción que ellos levantaron hace 6 meses la sanción que impusieron a la más grande presidenta que haya tenido el poder electoral de Venezuela a la rectora magnífica Tibisay Lucena y el argumento con el que esos salvajes esos bárbaros esos canallas levantaron la sanción a nuestra hermana Tibisay Lucena es que como ya había fallecido entonces correspondía levantarle la sanción la sanción así lo colocan esos bárbaros esos salvajes esos canallas en la resolución se le levanta la sanción a la señora Tibisay Lucena puesto que falleció pero para dar más muestras de estulticia de acción canalla cuando Venezuela firma con la extrema derecha el llamado acuerdo de barbados donde se establece la disposición clara de el poder electoral venezolano de que se convoque observación electoral internacional que cumpla con los requisitos que debe tener cualquier observación electoral en cualquier parte del mundo y se menciona por supuesto la unión europea el centro carter el panel de expertos de naciones unidas la unión la unión africana el presidente rodríguez zapatero etcétera la unión europea la unión europea se reúne y dice saludamos el acuerdo de barbados estamos estudiando la posibilidad de enviar una misión exploratoria ya lo habían decidido estaban que babiaban de las ganas de que los invitáramos y entonces decidimos reducir el tiempo de consideración de las sanciones contra venezuela de 12 meses a 6 meses y se quedaron así esperando nuestros aplausos y nos llamaban mira lo que hicimos mira que cosa tan grande lo que logramos ya no vamos a considerar las sanciones cada año en nuestra reunión de los países de la unión europea sino que esta vez redujimos el tiempo a 6 meses en esa oportunidad les dijimos lo mismo que les decimos hoy que vergüenza que un continente que sentó las bases del renacimiento científico y que sentó las bases para la creación artística de siglos anteriores ahora sea eso una completa ausencia de humanidad porque ni siquiera son capaces de romper relaciones con el régimen genocida de Netanyahu y todavía mantienen relaciones económicas políticas sociales con ese asesino incluso dándole la espalda a las protestas multitudinarias de sus pueblos que se avergüenzan de esos gobiernos que tienen y les dijimos no sé cómo es en Europa pero en Venezuela las leyes se respetan y cuando en Venezuela o como siendo Venezuela un anfitrión convoca invita a una misión de acompañamiento como en toda casa utilizando un poco las metáforas que tuvo bien utilizar el diputado Correa como en toda casa las normas que se respetan son las normas del anfitrión hay casas donde le piden a uno que se tiene que quitar los zapatos en la puerta y así tengan las medias rotas se los tiene que quitar y tantas otras normas donde los anfitriónes dicen mira aquí aquí es así y por supuesto los invitados si fueran decentes si fueran educados tienen que cumplir con esas normas en la primera cláusula que establece Venezuela con cualquier invitado se señala que debe ser imparcial y cumplir con los principios de imparcialidad y no injerencia en los asuntos políticos de Venezuela con respeto estricto a la soberanía y a la independencia de Venezuela eso es una verdad de perogrullo pero así está establecido quizás todos ustedes saben y el pueblo de Venezuela también que cuando viene una misión de acompañamiento electoral firma un convenio con el Consejo Nacional Electoral y la primera cláusula de ese convenio es que tienen que respetarse los principios de imparcialidad y de soberanía e independencia del país anfitrión no puede venir un extranjero a sentar cátedra aquí no puede venir un extranjero a tomar partido por una tolda política si eres observador electoral ¿en qué cabeza cabe eso? nosotros tenemos los videos y las grabaciones de la misión de observación electoral europea que vino a las elecciones de gobernadores del año 21 y tenemos a representantes de esa misión de observación reunidos con un candidato a gobernador del estado Bolívar diciéndole ustedes se tienen que unir con los otros candidatos a gobernador del estado Bolívar para que derroten al chavismo eso es imparcialidad eso es respeto a los principios de soberanía a ellos les gustaría que diputados y diputadas de Venezuela fueran a España o Alemania o a Italia a observar un evento electoral y la postura que tuviéramos fuera esa de tomar partido por una de las candidaturas porque con nosotros si se atreven porque todavía nos consideran sus colonos sus conquistados y si a uno de sus otroras colonias le tienen más tirria es a su antigua colonia de la capitanía general de Venezuela porque de esta pequeña capitanía general surgió un puñado de hombres que los arrodilló y que los arrojó al mar y que los expulsó de América para siempre los expulsó no los perdonan eso nunca nos los van a perdonar y a nosotros no nos importa que nos los perdonen a nosotros nos importa que se recuerden de eso que se recuerden que arrodillamos e hicimos morder el polvo de la derrota a Morillo a Monteverde a todos esos sátrapas que mandaron a conquistar la tierra americana si hasta admiración expresó Morillo por los lanceros en la lucha de la independencia admiración por Simón Bolívar cuando le recriminaron cuando el rey le dijo te dejaste quitar América por un puñado de salvajes este puñado de salvajes no aspira que nos perdonen pero que se recuerden de Carabobo que se recuerden de Ayacucho que se recuerden de Junín que se recuerden de Boyacá que se recuerden del páramo de Pisba para que puedan entender porque es que nos parecen ellos los salvajes ellos los bárbaros ellos los canallas que además jamás podían haber concebido por arrastrados como son no podían haber concebido la respuesta del señor presidente del poder electoral venezolano Elvis Amoroso porque en un arresto de burla en un verdadero insulto le levantan la sanción al presidente Amoroso y todavía están esperando que los aplaudamos esta muestra de dignidad del presidente Amoroso les va a costar mucho entenderlos a esos representantes de la Unión Europea con palabras mucho más elegantes que la que yo acostumbro usar les dijo que se metieran su licencia por donde la escupiera que él es un hombre decente que él es un hombre respetable que él es un hombre de bien como consta en los anales de la historia contemporánea de Venezuela y que no acepta ninguna otra cosa que no sea lo convenido y establecido que era el levantamiento de todas las sanciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América contra Venezuela ellos creen que nosotros nos vamos a quedar con esa yo creo lo digo con respeto porque no nos corresponde a nosotros tomar la decisión pero nos corresponde opinar yo creo que con esa actitud racista prepotente grosera insultante de la Unión Europea se hace materialmente imposible por ilegal la invitación a una misión de observación electoral y no no es culpa nuestra nosotros lo intentamos nosotros hicimos todo lo que nos correspondía hacer se les invitó se les pasó una carta se les recibió una misión exploratoria que trajeron se habló se firmaron unos papeles pero hay principios que son absolutamente innegociables si queda claro que la Unión Europea está ya a favor claramente a favor eso que ellos dicen no no solo lo que queremos es elecciones mentira ustedes no quieren elecciones libres y democráticas no ustedes quieren que el poder en Venezuela lo ostente una marioneta un títere senil que es el títere marioneta de los Estados Unidos de América lo dijo el embajador como se llama el que está en Colombia Paco Palmieri ese señor es el candidato de los Estados Unidos de América lo dijo lo declaró por eso es que agarraron a Rosales y le dijeron Rosales vente para Bogotá hermanito no se vista que no va va el viejo ese que es al que vamos a poder dominar manipular que no tiene nombre que vive en los Estados Unidos de América que ha sido educado en instituciones y universidades estadounidenses que tiene una estrecha relación con las agencias de inteligencia estadounidenses que estuvo en El Salvador cuando el Matacura se encargó del asesinato de religiosas ¿se acuerdan del Matacura de Lopoldo Castillo? al ladito estaba este viejo y también llamaron a María Corina Machado y le dijeron no va a poder ser porque somos nosotros ahora los que nos vamos a encargar del tema y por eso lo pusieron para tratar de engañar para tratar de buscar cómo pescar en río revuelto pues bien bueno que salieron para lo claro esta es la batalla que nos gusta esta es la batalla en la que vamos a derrotar directamente con los votos del pueblo de Venezuela al gobierno de los Estados Unidos de América estas son las batallas que nos gustan decidieron asumirlo directamente decidió Jack Sullivan decidió Blinken decidió Brian Nichols decidieron ellos asumirlo directamente y pusieron al de ellos como ya ocurrió en la historia de Venezuela ya ocurrió yo recomiendo una novela de un escritor muy opositor él quizás le hago un flaco favor recomendando pero su novela es muy buena se llama El pasajero de Truman de Francisco Zuniaga se llamaba el pasajero de Truman el señor Diógenes Escalante porque era amigo personal del presidente Truman de los Estados Unidos de América y Truman le prestó el avión para que lo trajeran a Venezuela para que pudiera ser ungido como candidato y electo presidente de la república ni Truman ni el departamento de Estado ni la ni la agencia central de inteligencia podían pensar que se iba a volver loco Diógenes Escalante se volvió loco en su habitación del hotel Ávila y el testigo principal de eso fue el también historiador y el presidente de la república Ramón J. Velázquez que llamó al presidente Medina y dijo este hombre está loco ya lo hicieron en una oportunidad siempre han controlado a los presidentes de 1830 para acá primero los ingleses y los alemanes y después directamente los norteamericanos pero una vez intentaron poner un candidato de ellos y pusieron a Dios en Escalante que se les volvió loco ahora en esta segunda oportunidad en que la historia se repite como comedia como dice el dicho podrá o no volverse loco podrá o no estar mentalmente incapacitado pero lo que sí es verdad es que los vamos a revolcar con la fuerza de los votos del pueblo con la fuerza de los votos sencillamente venezolanos y venezolanas y ahora vienen estos arrodillados de la Unión Europea a esperar ¿qué? que el viejamoroso les diera las gracias que nosotros les diéramos las gracias lo vuelvo a decir y lo vuelvo a decir responsablemente es mi opinión pero responsablemente digo ¿cómo podemos invitar a una institución que está parcializada por el candidato de los Estados Unidos de América? ¿cómo podemos incumplir las leyes y las normas de observación electoral que además son universales no las inventamos nosotros? ¿ellos estarían de acuerdo que nosotros mandáramos una comisión de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de Venezuela a apoyar la candidatura tal al parlamento del país tal? no los dejarían entrar o en todo caso serían oportunamente y adecuadamente invitados a salir de ese país ya el año 21 incurrieron en gravísimas faltas por tanto se les exigió que la misión de observación electoral no podía tener cariz político ni podía invitarse a representantes políticos sino única y exclusivamente una misión técnica pero ¿quién puede esperar un informe objetivo si cometen este tipo de barbaridades? ¿quién puede esperar que lo que diga esa misión de observación está debidamente ajustada a la realidad y al derecho si ni siquiera son capaces de cumplir con un requisito indispensable que es la imparcialidad? ¿prefieren seguir cometiendo un crimen internacional porque las medidas coercitivas unilaterales están definidas por la organización de Naciones Unidas como ilegítimas como ilegales como criminales entonces yo creo que nosotros tenemos que erigirnos desde la Asamblea Nacional junto al pueblo de Venezuela en denunciantes de estos bárbaros de estos canallas y proponerle proponerle por escrito con el acuerdo de toda esta Asamblea Nacional al poder electoral que se sirva dejar sin efecto la invitación que se hiciera a la misión de observación electoral de la Unión Europea por nosotros no fue nosotros lo intentamos pero como ellos todavía nos consideran no, no, no la verdad no es que nos consideren todavía sus vasallos lo que pasa es que no nos perdonan la libertad no nos perdonan ser independiente no nos perdonan que un hombre de un metro cuarenta y siete de altura derrotó al más poderoso ejército que conociera el planeta entero en esa época no nos perdonan la rebeldía no nos perdonan la dignidad no nos perdonan la terquedad y se permiten tales actos de barbarie quizás pensando mira mira lo que estamos haciendo que gran concesión vamos a levantar una sanción una al presidente amoroso y dos más dos más a unos funcionarios jubilados del consejo nacional electoral y ahí vamos como dicen los españoles miel sobrejuelas que se vayan a lavar ese se paltó en mi propuesta concreta queridas diputadas y queridos diputados es que si ustedes lo autorizan enviemos misiva firmada por la junta directiva de la asamblea nacional al señor digno valiente presidente del consejo nacional electoral el doctor elvis amoroso solicitándole retire la invitación hecha a la unión europea por groseros por bastardos por canallas par ilegales par ilegítimos nadie más ha notado el derecho de palabra se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria hay una propuesta en mesa si se por favor lector leer el adendum al proyecto de acuerdo solicitar al poder electoral dejar sin efecto la invitación hecha a la unión europea para participar como observadores internacionales en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 es todo señor presidente muchas gracias querida secretaria en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo en repudio a la renovación de las ilegales e ilegítimas sanciones contra la república bolivariana de venezuela por parte de la unión europea de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior de debates de la asamblea nacional con la modificación leída recientemente por la secretaria sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada sirva por favor ciudadana secretaria en los próximos minutos podemos redactar la misiva dirigida al ciudadano doctor elvis amoroso presidente del consejo nacional electoral de la república bolivariana de venezuela con la resolución de la plenaria de la asamblea nacional y por favor anexe a esa misiva el acuerdo establecido el día de hoy por el voto de las diputadas y los diputados micrófono para el diputado por favor y por favor la cámara que lo enfoque presidente la alianza democrática deja constancia que no votamos el acuerdo con el adendo es todo presidente eso corresponde a la decisión de todos los diputados de la alianza democrática que es así no diputado micrófono para el diputado por favor dejamos constancia en esta oportunidad que vamos a acompañar el acuerdo suscrito por la mayoría de los diputados presentes micrófono para el diputado por favor buena tarde a todos los presentes la democracia cristiana no tiene duda alguna jamás ha activado el beneficio de la duda razonable tan siquiera de pensar que las sanciones de corporaciones de entidades del gobierno de los Estados Unidos del grupo de Lima de individualidades de personas de grupo de personas y para de contar siempre estaremos en contra y acompañamos en este instante de crisis tiempos de crisis que vive la república por culpa de las sanciones y de eso la democracia cristiana no tiene duda para nada en lo absoluto y por eso hoy acompañamos no solamente con la formalidad del voto la propuesta sometida a la aprobación de los presentes diputados y diputadas sino que en lo personal como representante del partido demócrata cristiano copay suscribo totalmente lo disertado por el actual presidente de la asamblea nacional legislativa es todo gracias diputado tiene la palabra el diputado bruno galo orden diputados y diputadas orden en nombre en nombre de avanzada progresista y cambiemos movimiento ciudadano queremos ratificar nuestra condena a cualquier tipo de intromisión de potencias extranjeras en la vida política nacional sin embargo queremos con el pañuelo en la nariz ratificar la importancia de una observación electoral amplia para generar la confianza suficiente que deje después de las elecciones la sensación y la convicción de que han sido elecciones limpias transparentes y que el que ganó gobernará para el bien de todos los venezolanos gracias gracias diputado bueno bien bien como quiera que ya habíamos votado pero en aras del ejercicio democrático de inmunos derechos de palabras adicionales vamos a pasar al segundo punto del orden del día señora secretaria primera discusión del proyecto de ley del café de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado andrés abelino álvarez solicita el tribunal de oradores se le concede adelante diputado bueno gracias al gran arquitecto del universo a esta junta directiva presidida por el diputado Jorge Rodríguez demás vicepresidente vicepresidenta secretario diputados todos agradecido también a la revolución bolivariana por estar hoy acá hoy con una iniciativa parlamentaria que me acompañaron los diputados Ricardo Sánchez y el diputado David Jiménez este servidor pues que venimos no de una ley de proponero un proyecto de ley improvisado es un recorrido de 103 33 municipios caficultores de los 21 estados caficultores de Venezuela los recorrimos en tres oportunidades desde el año 2015 hasta la actualidad a través de el congreso de la patria congreso bicentenario de los pueblos y congreso nueva época capítulo café movimiento social cafetalero hoy convertidos en la federación nacional de caficultores de Venezuela la cual honro en presidir es un proyecto de ley que viene a concluir en un plan rector necesario y vital cumpliendo con el ADN agrícola para acabar con la escasez en el campo eso que fue ya resuelto en 300 años en los cinturones del vino en los países que están al sur y al norte del globo terráqueo ellos resolvieron con su rubro bandera la uva y de allí expandieron los demás rubros y excavaron con la escasez en el campo el ADN agrícola del cinturón ecuatorial ya está dilucidado científicamente es nada más y nada menos que el rubro bandera del cinturón ecuatorial donde hay 56 países es el rubro café ya acompañado del cacao ya demostrado en países como Brasil Colombia Costa Rica y en reciente década con Rafael Correa en el Ecuador donde se esparcieron semillas del rubro café y del rubro cacao por la escasez en el campo 18 meses después afloró colocándose en los principales productores de café y cacao de Sudamérica y por ende resolviendo el tema de la escasez del campo de los demás rubros eso se le denominó el milagro ecuatorial para allá vamos nosotros hoy con este gran proyecto en estos últimos años se ha fortalecido la cadena de valor se ha reactivado la economía del café por la revolución bolivariana pero todavía hay una debilidad una debilidad el brazo débil de la caficultura que es el campesino caficultor a él está dirigido este proyecto de ley está dirigido no para nombrar a 45 mil caficultores de aquel censo de Tusto de allá de data del 2008 no estamos hablando de más de 198 mil 680 caficultores o que están familias que su rubro principal es el café y que fueron identificados por una de las plataformas más efectiva que tiene este gobierno bolivariano encabezado por nuestro presidente Nicolás Obrero Nicolás Maduro Moro como es la plataforma patria esto quiere decir que esta ley tendrá una influencia de más de un millón de venezolanos como forma de vida y por supuesto para beneficiar a casi los 30 millones de consumidores este proyecto de ley trata de impulsar reactivar y fundar cafetales para responder a las nuevas metas para responder como dijo el foro mundial del café en sus últimos estudios hay que buscar nuevos mercados y el nuevo mercado es el continente asiático y tal es así que nuestro presidente Nicolás Maduro trajo consigo un convenio de exportación a China demostrando que es el único candidato presidencial que tiene un proyecto y un plan para ir para Venezuela y para nosotros los venezolanos ha demostrado como arquitecto de victoria en las condiciones más hostiles con las medidas de bloqueo y medidas coercitivas conspirativas contra nosotros la república el estado contra la revolución bolivariana que 38 rubros del agro hoy abastecen a los consumidores venezolanos e incluso tienen remanente para la exportación estamos por supuesto al frente de un arquitecto de victoria que consolidaremos en las próximas horas con esta ley con la ley de zonas económicas especiales la consolidación el espacio de no retorno de la revolución bolivariana para que siempre gobierne el pueblo venezolano hoy la asamblea nacional su directiva sus diputados nos colocamos al lado correcto de la historia con el pueblo caficultor presidente no vamos a la consulta de la catacumba del pueblo caficultor y volveremos como siempre victoriosos hechos pueblo a esta asamblea nacional concluimos presentando esta ley con una exposición de motivos con tres capítulos que enrostran las disposiciones generales la promoción la producción de café planes y programas donde hablamos científicamente de lo que es el extensionismo el acompañamiento técnico para la modernización de las técnicas del café para elevar la producción de 10, 15 quintales por hectárea 80, 100 quintales por hectárea como la caficultura moderna y por supuesto un plan rector un plan nacional del café por lo tanto hoy decimos rogamos a ustedes diputados acompañar esta propuesta de la aprobación de la ley del café en primera discusión si hay café en las alturas habrá agua en las llanuras el café salva el planeta que vivan los caficultores de Venezuela a la ley de esta ley para su aprobación en primera discusión a esta magna asamblea nacional y saldar una deuda histórica con nuestros caficultores venezolanos después de 294 años con un gobierno responsable que es la revolución bolivariana diputados sus notas puede dejar en el derecho el palabra el diputado Bruno Galo hace junta directiva diputados diputadas hace unas semanas apenas el diputado Andrés Avelino presentó un acuerdo para honrar a los caficultores en su día y ese día anunció la presentación de esta ley hoy la trae a discusión y yo tengo por primera vez desde que estoy aquí la el anteproyecto de ley y su exposición de motivos solo la exposición de motivos y lo que dijo el compañero Avelino a mí me gustaría acompañarlo lo que dijo lo que aquí está no tiene absolutamente nada que ver con lo que el diputado expresó desde las alturas este esta exposición de motivos tiene dos párrafos iniciales que servirían para cualquier cosa pudiera ser para digamos honrar cualquier forma cultural de las tierras guaireñas o del barlovento y el tercero y cuarto párrafo están literalmente tomados de una página de una empresa de café que está en internet lo que dice este anteproyecto de ley no podríamos acompañarlo más allá de cualquier generalidad que se diga con el café sin embargo en esa misma oportunidad que Andrés Avelino presentó el acuerdo yo decía que había economías que se especializaban en perder y economías que se especializaban en ganar y las que se especializan en ganar se especializan también en explotar a aquellas que se especializan en perder hace algún tiempo creo que el año pasado también se presentó una un proyecto de ley para la promoción de actividades no petroleras y yo la recibí con el mismo entusiasmo con que recibí el acuerdo del diputado Avelino entonces si de qué se trata si se trata de sacarnos de la constante de la economía colonial venezolana de la economía republicana venezolana y de la contemporánea en que nos hemos amarrado el tobillo de la sociedad a la monoproducción entonces por supuesto que vamos a acompañar esta ley y cualquier otra que tenga eso por objetivo si tiene por objetivo como dijo Andrés Evalino pero que no está escrito en este texto la promoción de la investigación científica que permita la reconstrucción de el ADN de las de las formas tradicionales de la semilla del café acompañaremos esta ley si se trata de estimular un una economía abierta con capacidad de crecer apoyado por la investigación del Estado y apoyado por una política crediticia si se trata de no volver a implementar políticas que cercenan la autonomía del productor y el caficultor por supuesto que vamos a acompañar esta ley pero me confunde este papel pero definitivamente votaríamos con entusiasmo lo dicho por Andrés Evalino por ahora entonces nos queda darle el beneficio de la duda a lo dicho por Andrés Evalino votar esta ley y esperar la segunda discusión a ver si va en el camino en el que las palabras de Evalino indican muchas gracias gracias diputado no hay nadie más notado en derecho de palabra vamos a proceder entonces a cerrar el debate en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley del café de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 104 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional sírvense por favor manifestar o con la ciudad de costumbre queda aprobado por unanimidad sírvese por favor ciudadana secretaria remitir el proyecto de ley a la comisión permanente de economía a los efectos de que dirija el proceso de consultas debido para la segunda discusión siguiente punto del orden del día proyecto de acuerdo en respaldo a la resolución de la asamblea general de la ONU que otorga cambios significativos al estado de palestina dentro de la organización de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente gracias ciudadana secretaria tiene el derecho de palabra el diputado cristian ruiz solicita la tribuna de oradores se le concede de la asamblea de la asamblea de la asamblea un espectáculo ministro y del ministro de la asamblea compañeros colegas parlamentarios saludar nuestra segunda vicepresidenta saludar a nuestro cuerpo legislativo y bueno, hoy 14 de mayo de 2024, en pleno siglo XXI, el pueblo de Palestina sigue luchando por el derecho a la libre determinación sin injerencia externa, el derecho a la independencia y a la soberanía nacional, el derecho a regresar a sus hogares, mismo derecho arrebatado por Israel, el sionismo desplazó al pueblo palestino y lo separó de sus familias hace más de 76 años. Es aquí cuando vemos la lucha y la resistencia palestina, quien día a día lucha contra una política de exterminio genocida practicada por el Estado de Israel, quienes han sometido a un éxodo masivo y forzado al pueblo palestino. Cuando hablamos de los ataques de Israel, no cabe otro sentimiento que no sea dolor e indignación. Es irónico ver como uno de los pueblos que sufrió uno de los más grandes genocidios de la historia se haya convertido en verdugo del pueblo palestino. Duele e indigna que la herencia del holocausto sea la NACBA. Indigna a secas que el sionismo siga haciendo uso del chantaje del antisemitismo contra quienes se oponen a sus atropellos y a sus crímenes. Vemos cómo el imperio de los Estados Unidos es uno de los que respalda las acciones extremistas por parte de Israel. Bien lo dijo el comandante supremo Hugo Chávez en una oportunidad que Israel se había convertido en el brazo asesino de los Estados Unidos de Norteamérica en el Medio Oriente. Alzamos la voz desde este Parlamento en favor del pueblo palestino. Reconocemos sus luchas y sus derechos. Es por ello que respaldamos la resolución que fue aprobada en la Organización de las Naciones Unidas por una mayoría abrumadora el pasado 10 de mayo con 143 votos a favor, 25 extensiones y 9 en contra, donde se reconocen más derechos al Estado de Palestina para su participación en los asuntos de la organización. Que sirva de mensaje para el gobierno sionista de Israel y para el gobierno supremacista de los Estados Unidos. Que Palestina no está sola y que cesen de inmediato el genocidio instaurado en Gaza. Que dejen de violar el derecho internacional y que dejen de abusar del derecho al voto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Alzamos la voz para que Palestina sea la nación número 194 en tener derechos plenos en la Organización de las Naciones Unidas. También alzamos la voz por los 1.3 millones de refugiados palestinos que se encuentran en este momento en Rafat. Les ratificamos todo el apoyo incondicional, como lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro Moros, quien fue uno de los primeros en enviar más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a Rafat desde el pasado 7 de octubre. Duele ver cómo más de 35 mil palestinos han perdido la vida solo desde octubre hasta la fecha y otros 60 mil están heridos. Duele saber que 60% de las víctimas son mujeres y niños. La causa palestina es ante todo un conjunto de injusticias que este pueblo ha padecido y sigue padeciendo. También es, me atrevo a decir, una permanente e indoblegable voluntad de resistencia que ya está inscrita en la memoria heroica de la condición humana, voluntad de resistencia que nace del más profundo amor por la tierra. Desde este Parlamento damos todo el apoyo al pueblo de Venezuela al reconocimiento del Estado palestino, al Estado de Derecho palestino a convertirse en un país libre, independiente y soberano. Se trata de un acto de justicia heroica con un pueblo que lleva la batalla de resistencia más grande de la historia. Hay que dejar claro, y hablando con lógica, que rechazar el antisemitismo es una cosa y absolutamente otra muy diferente, es aceptar de manera tranquila que el pueblo palestino se le imponga un régimen de apartheid por parte de la barbaricionista, porque quien tiene un punto de vista ético, quien alza la voz por lo primero, debe rechazar con fuerza y contundencia a lo segundo. Al día de hoy, el asunto sigue siendo, para muchos, la seguridad de Israel, pero no, realmente el asunto es la seguridad de Palestina. Esta no puede reducirse simplemente a un limitado autogobierno. Se debe crear el Estado palestino con sus fronteras anteriores a 1967, con los derechos de sus connacionales y, por supuesto, la autodeterminación de sus pueblos. Hablando de la lucha por Palestina, es luchar por sus derechos humanos, esencialmente vulnerados por el ente sionista y genocida de Israel. Es devolverle al pueblo palestino su irrenunciable condición humana. Por eso aquí decimos que viva Palestina libre, que viva Palestina soberana y que viva Palestina independiente. Sí. Españera, segunda vicepresidencia. Pido permiso para leer el acuerdo. Adelante, diputado. Asamblea Nacional de Venezuela, de la República de Venezuela. Acuerdo en respaldo a la resolución de la Asamblea General de la ONU, que otorga cambios significativos al Estado de Palestina dentro de la organización. Considerando que el pasado 10 de mayo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica donde se reconocen más derechos al Estado de Palestina para su participación en los asuntos de la organización. Siendo aprobada por una mayoría abrumadora de 143 votos a favor, 25 extensiones y 9 en contra. Que la resolución aprobada reflejó nuevamente el amplio apoyo mundial a la causa palestina como un Estado libre, soberano e independiente. Recomendado al Consejo de Seguridad de la ONU que reconsidere favorablemente su plena adhesión al organismo multilateral, de conformidad con el artículo 4 de la Carta de Naciones Unidas. Que durante los debates en el seno de la Asamblea General, muchos países expresaron su indignación por la creciente cifra de muertos en la Franja de Gaza y el temor por una posible ofensiva del sionismo ocupante a gran escala en la ciudad de Rafat. Ubicada al sur de Gaza, donde se han refugiado cerca de 1.3 millones de palestinos. Que esta resolución adoptada es un claro mensaje al gobierno sionista israelí y al gobierno supremacista de los Estados Unidos de América que cesen definitivamente el genocidio instaurado contra el Estado de Palestina y del abuso del derecho a veto por este último en el Consejo de Seguridad. Para que el Estado palestino logre ser la nación número 194 con pleno derecho a la Organización de las Naciones Unidas. Acuerda, primero, respaldar incondicionalmente la resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, conceder más derechos al Estado palestino como miembro de esta organización. Segundo, denunciar el genocidio perpetrado contra el pueblo palestino por parte del gobierno sionista israelí con el apoyo del gobierno supremacista de Estados Unidos de América, el cual ha cobrado la vida de más de 35 mil personas y ha dejado más de 60 mil heridos, violando de forma flagrante el derecho a la vida y a la libre determinación de los pueblos. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 14 días del mes de mayo de 2024, año 214 de la Independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. ¡Que viva Palestina! ¡Que viva! Muchas gracias, diputada. Dejo en el derecho de palabra al diputado Jormán Aguiar. Adelante. Feliz tarde, vicepresidenta. Feliz tarde, todos y todos, todas las diputadas y diputados acá presentes. Séneca escribió hace muchos años, antes de Cristo, una justicia tardía, no la podemos llamar justicia. 79 años, Palestina, solicitando a los organismos que conforman el propio seno de la ONU, ser reconocido por el Estado. Muchos aplaudimos las iniciativas que tuvo el viernes 10 de mayo el Consejo Segurado de la ONU en otorgarle ciertos aspectos de derecho a Palestina. Como, por ejemplo, está el derecho a ocupar un puesto entre los Estados miembros, de orden alfabético. El derecho de inscribirse como orador. El derecho de hacer declaraciones en nombre de un grupo, no de un Estado. El derecho de presentar propuestas y enmiendas a nombre de un grupo, no de un Estado. El derecho de los miembros a la delegación de Palestina a ser elegidos miembros. El derecho de participar en pleno y efectivamente en la conformación de las Asambleas de la ONU, pero, siempre hay un pero, no es considerado a través del voto un Estado, no tiene derecho al voto. Totalmente violatorio del artículo 4 de la propia Carta de las Naciones Unidas, el cual debería dar derecho pleno a este Estado palestino. También, en ese derecho que concedió el Consejo de Seguridad, ordena que los presos políticos, los rehenes del Estado de Palestina, sean escarcelados inmediatamente, el cual, hasta este momento, no se ha cumplido ningún de ese mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Venezuela siempre tiene un estandarte, queridos diputados, queridos diputadas, en que Palestina sea reconocido como Estado. Y es hora de que nosotros, que el mundo, reconozca tal, dejemos llamarlos pueblo, sino una nación, un Estado. Es por eso, Presidente y colegas parlamentarios, con esto termino. El Estado de Palestina no necesita, Venezuela no necesita una resolución que nos confirme la ONU para poder aceptar a ese pueblo noble, ese pueblo humilde, ese pueblo que ha sido luchador, para reconocerlo como Estado. Feliz tarde a todos, colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputado. No hay nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar el debate. Se cierra. En consideración, los honorables diputados y las honorables diputadas que estén a favor de aprobar el acuerdo en repudio a la renovación de las ilegales e ilegítimas sanciones contra la República... Perdón. Los honorables diputados y las honorables diputadas que estén a favor de aprobar el acuerdo en respaldo a la resolución de la Asamblea General de la ONU que otorga cambios significativos al Estado de Palestina dentro de la organización, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional de Venezuela, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo por secretaría. Sírvanse a remitir a la caseta oficial para fines de su publicación ciudadana. Cuarto punto del orden del día, ciudadana secretaria. Autorizar el nombramiento de la ciudadana Rosalba Lobué Antico como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Kazajistán, concurrente ante la República de Kirguiza y la República de Uzbekistán, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadana vicepresidenta. Muchas gracias, secretaria. Tiene el derecho de palabra la diputada Nosliu Rodríguez. Buenas tardes. Saludar a nuestra segunda vicepresidenta América Pérez, colegas parlamentarios, y en especial al pueblo de Venezuela. Hoy me corresponde presentar el informe discutido por la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración sobre la designación de la ciudadana Rosalba Lobué Antico, una venezolana nacida en San Juan de los Morros, Estado Huárico, quien tiene una amplia trayectoria como analista internacional y una experiencia en el área de cooperación internacional. Su experiencia en esta área, en el área internacional y como analista, es fundamental en el papel que juega Venezuela, en cómo se está ordenando el mundo actualmente y cómo hoy el liderazgo de nuestro país incurre en este nuevo orden mundial y que indudablemente la experiencia de Rosalba va a ser fundamental, no solamente en este nuevo orden mundial, sino también elevando la voz y levantando las banderas de nuestro comandante Hugo Chávez como el primero que se atrevió a romper con todos los paradigmas y hablar sobre el mundo, sobre un nuevo mundo y sobre la diplomacia de paz. Es importante y fundamental destacar que las relaciones de Venezuela con Kazajistán inician en el año 1996, pero también es importante resaltar que el presidente Nicolás Maduro fue el primer presidente del continente americano en visitar este país, luego de que siendo presidente de la organización de países no alineados fuera invitado para este país y no solamente eso, sino también que pudiera participar en una cumbre sobre ciencia y tecnología y esto afianzara los lazos entre estas naciones. Pero también es importante resaltar la importancia que tiene esta relación, no solamente por el lanzamiento que hacía el presidente Xi Jinping en el año 2013, el presidente de la República Popular China, sobre el nuevo cinturón económico de la ruta de la seda y cómo hoy la relación de Venezuela con estos países de Asia Central juega un papel fundamental no solamente para el intercambio entre Venezuela y estos países, sino también para el beneficio económico que se puede tener en las relaciones bilaterales de la región y por supuesto en las relaciones multilaterales. Así que es fundamental no solamente el intercambio que se pueda tener en materia económica, el intercambio en diferentes rubros como el café, el cacao, el petróleo ligero, el agua potable que hoy son una oportunidad fundamental para el intercambio comercial entre estos países. Pero también hay un elemento fundamental que nunca podemos olvidar y que es como desde el lanzamiento y de cómo la interacción entre el Estado y también las empresas privadas y poder potenciar e impulsar las zonas estratégicas, las zonas económicas estratégicas que ha estado lanzando y que ha estado impulsando nuestro presidente Nicolás Maduro, hoy tienen un papel fundamental en estas relaciones con estos países de Asia Central. Y finalmente no podemos dejar de hablar de la verdad de Venezuela y cómo estas relaciones y el papel que tiene la compatriota Rosalba en fortalecer no solamente el impulso de la verdad de Venezuela y hablar sobre la verdad de Venezuela, también hablar sobre la verdad de la Guayana Esequiba en el mundo, pero también crear o fortalecer una red de académicos, de cultores, de deportistas, de comunicadores que nos permitan hablar de la cultura, de lo afirmativo venezolano, de lo que somos los venezolanos y llevarlo al mundo para fortalecer estos intercambios comerciales que hoy, bueno, tienen un gran papel y Venezuela juega un gran papel en este nuevo orden mundial y por supuesto en promover la diplomacia bolivariana de paz. Así que es esta compatriota Rosalba Lobué Antico quien tiene las características idóneas para jugar un papel fundamental en esta embajada, la embajada de Kazajistán con concurrencia en Kirguiza y Uzbekistán. Así que, colegas parlamentarios, la convocatoria es que aprobemos esta solicitud que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro Muro. Es todo, ciudadana vicepresidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Aprovecho para felicitar a la Comisión de Política Exterior por la labor realizada, por recibir a la Corte de Relaciones Internacionales del IAS. Muchísimas gracias por ese gesto y por las incansables jornadas para que Venezuela siga siendo ejemplo y siga siendo luz en este nuevo orden mundial y en este mundo multipolar. En consideración, los honorables diputados... Perdón, ¿se va a cerrar el debate? Se cierra. En consideración, los honorables diputados y las honorables diputadas que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para el nombramiento de la ciudadana Rosalba Lobué Antico, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República de Kazajistán, concurrente ante la República de Kirguiza y la República de Uzbejistán. Sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo consagrado en el artículo 187, número 14, y 236, número 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se remite a la Gaceta Oficial. A los fines de su publicación, se notifica por secretaría al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Ciudadana secretaria, sírvase a leer el quinto punto del orden del día. Quiero autorizar el nombramiento del ciudadano Radamés Jesús Gómez Azoaje como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante Malasia, concurrente ante el Reino de Tailandia y el Estado de Brunei, Darussalán, de conformidad a lo consagrado en los artículos 187, número 14, y 236, número 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadana vicepresidenta. Muchas gracias, secretaria. Tiene la palabra la diputada Vanessa Montero. Muchísimas gracias, segunda vicepresidenta, secretaria, subsecretario, colegas diputados y diputadas y todo el pueblo de Venezuela. Me complace poder presentar a un hombre que asumirá una responsabilidad si esta digna Asamblea Nacional, pues así lo autoriza. Es un honor para mí poder presentar al compañero Radamés Jesús Gómez Azoaje, quien es considerado un hombre que además tiene una amplia característica y un amplio trabajo en el ámbito diplomático, licenciado en estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela, pero también tiene una especialidad en políticas petroleras internacionales y comercio, también en la Universidad Central de Venezuela. Este gran compañero, el excelentísimo Radamés Gómez Azoaje, quien cuenta con esta amplia trayectoria diplomática, además representa el compromiso y la excelencia de nuestra nación en este ámbito. Su designación como embajador ante Malasia es un paso significativo en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en nuestros países. Un plan de trabajo que generó este compañero y que aprobamos en la Comisión de Política Exterior, pues se basó primeramente en poder establecer los lazos bilaterales para así luego poder tener una agenda multilateral que nos permita, entre Venezuela y Malasia, pues tener una agenda de oportunidades de inversiones, de comercio internacional, pero también de poder tener una cooperación en áreas estratégicas. Para nosotros y nosotras es importante poder mencionar y recordarle a todo el pueblo de Venezuela que Malasia es el segundo mayor productor de petróleo y de gas natural del sudete asiático y es el quinto mayor exportador de gas natural y licuado del mundo y la cuarta reserva de crudo de Asia Pacífico. Un país importantísimo para el relacionamiento de nuestro país Venezuela y que además este gran compañero puede hacer un trabajo importantísimo, porque bueno, recordemos que Venezuela y Malasia han compartido una historia de cooperación desde hace 38 años y eso es algo muy importante, pero además de eso han tenido una colaboración en las Naciones Unidas y también una participación activa en el organismo del movimiento de países no alineados. También, bueno, para nosotros y nosotras es importantísimo poder manifestar ante esta plenaria que uno de los ámbitos en el cual se va a desarrollar su plan de trabajo no solamente es el diálogo, hablar de la verdad de Venezuela, manifestar nuestra postura hacia nuestro territorio es equivo, sino también para él es importante la estrategia de implementación económica que podamos utilizar ambos países para el crecimiento de ambos países. Para nosotros y nosotras, bueno, fortalecer ese compromiso con el sudeste asiático a través del interés de poder adherirnos al Tratado de Amistad y Cooperación con el sudeste asiático, que es una iniciativa que abarca áreas fundamentales como la política, la economía, el comercio, la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, ámbitos importantes de desarrollo para nuestro país. Y ya para concluir, queridos compañeros y queridas compañeras, la designación del embajador Radamés Gómez Azuaje ante Malasia representa un nuevo capítulo de relaciones diplomáticas en nuestro país, es una relación bilateral que debemos seguir profundizando y que debemos seguir consolidando, un compromiso con el fortalecimiento de nuestros lazos diplomáticos y nuestra visión estratégica para impulsar la cooperación multilateral que son pilares fundamentales para alcanzar nuestros objetivos comunes. La coordinación hacia un porvenir de crecimiento y de desarrollo compartido. Por eso, desde la Comisión de Política Exterior queremos solicitar ante esta digna plenaria que podamos votar por unanimidad la designación de este gran compañero que llevará la voz de todo el pueblo venezolano, pero sobre todo que hablará de la digna verdad que tenemos los venezolanos y las venezolanas. Y es un punto importante para seguir consolidando nuestra diplomacia bolivariana de paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida diputada. No hay nadie más anotado en el derecho de palabra. ¿Se va a cerrar el debate? Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para el nombramiento del ciudadano Radames Jesús Gómez Azuaje como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante Malasia, concurrente ante el Reino de Tailandia y el estado de Brunei, Darussalán, sírvase a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y se notifica al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Es todo, vicepresidenta. Agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca, van a ser informados por secretaría la próxima convocatoria. Aprovecho de invitar a todos los diputados y diputadas para este viernes a las 10 de la mañana. Estamos recibiendo todos los viernes a grupos de jóvenes estudiantes universitarios que vienen a compartir con los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Así que todos y todas bienvenidos para estos maravillosos encuentros. Vayan mañana todos a sus comisiones y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por todo. Tomó el derecho de palabra el diputado Leónel Muñoz para destacar y memorar el inicio de la campaña admirable hace 200 años. Posteriormente, el diputado Nicolás Maduro Guerras brindó un balance de la visita realizada por el grupo de amistad Venezuela-China, quienes fueron invitados por la Asamblea General Popular Nacional. Para iniciar con la agenda del día, el diputado Saúl Ortega presentó el proyecto de acuerdo en repudio a la renovación de las ilegales e ilegítimas sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela por parte de la Unión Europea, el cual quedó aprobado. De igual forma, el diputado y secretario del Movimiento Social Cafetalero, Andrés Avelino Álvarez, presentó la primera discusión del proyecto de ley del café, quedando aprobado por unanimidad en su primera discusión. En el desarrollo del tercer punto del orden del día, el diputado Cristian Ruiz presentó el proyecto de acuerdo en respaldo a la resolución de la Asamblea General de la ONU, que otorga cambios significativos al Estado de Palestina dentro de la organización, el cual quedó aprobado. Asimismo, quedó aprobada la autorización del nombramiento de la ciudadana Rosalba Lobué Ártico como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Kazajistán, concurrente ante la República de Kirguiza y la República de Uzbekistán, así como la autorización y nombramiento del ciudadano Radamés Jesús Gómez Azuaje como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante Malasia, concurrente ante el Reino de Tailandia y el Estado Brunei Danusselam. Y así finalizamos esta transmisión de AN en directo agradeciéndoles por mantenerse en sintonía de ANTV, tu canal al Parlamento.